En este momento los focos de fuego principales ya se han extinguido. Queríamos saber cuál es tu mirada, cuál es tu evaluación. Puntualmente, primero, ¿por qué se producen los incendios estos? ¿Son normales todos los años? ¿Cómo es el ciclo del trabajo humano y el ciclo también de la naturaleza en esa zona de nuestro país? Bien, es una buena forma de abordarlo. ¿Sabés qué? Corrientes es un poco un epicentro de una región de nuestro país rodeada de bosques, en Misiones, en Chaco, en Entre Ríos, tenés ecosistemas boscosos y frondosos, ya sea del Espinal, como de la región chaqueña, como la Célula Paranaense, y Corrientes parece ser como un agujero de otro tipo de vegetación nativa, natural, que corresponde a la sabana, incluso se parece mucho a la sabana africana. Es un área de pastizales abiertos, y la gente muchas veces se pregunta ¿quién sacó los árboles? En este escenario, donde hay muchos menos árboles aislados, y lo que hay es pastizales. Por eso los correntinos viven principalmente de una ganadería que se adapta perfectamente a esto sin tener que deforestar, por ejemplo. Ahora, ¿quién sacó los árboles? Y una linda forma de abordar el tema, y que puede sorprender a muchos, es decir, y en parte el fuego, en parte el fuego a lo largo de la evolución previa a la llegada del hombre, incluso a esta región, ¿no? El fuego como un factor modelador del paisaje. Es parte de un ciclo de la naturaleza que en donde intervienen distintos elementos, ¿no? Las lluvias, las inundaciones de áreas como el valle del río Paraná, los esteros de Liberá, los pulsos así fuertes de inundaciones, y también los pulsos del fuego, que tiene en esta región una participación recurrente. Sin embargo, no así como en esta temporada tan aguda, tan desafortunadamente montada encima de las altísimas temperaturas de un verano extremadamente seco, inusitadamente seco, prolongada sequía, que vos sabés que es curioso, porque en otras regiones de la periferia entraron, como es normal también, varios frentes de aire frío del sur provocando las lluvias de frente, las lluvias copiosas y masivas, que no han llegado en este verano a corrientes y que se han convertido en una cosa que se llama lluvias intermitentes y de desarrollo local y vertical, que son estocásticas, son casuales, digamos, y duran muy poquito tiempo. Entonces, la temporada de seca ha sido demasiado larga y las temperaturas demasiado altas, y la combinación esa fatal presentó un escenario en el que, te digo, para exagerar, pero para que la gente lo entienda, una situación en la que mirabas fijo al pastizal y parecía que se prendía fuego, de tan seco y abundante que era. Entonces, ¿quién prendió el fuego en esta temporada? Y yo te diría que más allá de que a la gente le encanta, o no es que le encanta, sino que procura buscar culpables, y en ese proceso los primeros acusados tratan de encontrar a otros culpables para sacarse el sallo, la verdad es que el primer culpable de esto es la sequía con la temperatura que hace que una colilla de cigarrillo que en otras circunstancias no va a prender un fuego, en estas lo prenda. Ahora, hay una práctica a nivel de los productores ganaderos de limpiar, digamos así, renovar los pastizales mediante fuego, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo que se realiza de manera ancestral y a lo largo de los tiempos, y la gente lo hace prácticamente en automático, y que desarrolla... Sí, sí, los viejos saben hacerlo, en general eligen las horas previas al anochecer, conocen cómo es la humedad ambiente, el rocío, prenden fuegos que se van a terminar antes de llegar al alambrado, que se van a terminar contra un bañado, contra una laguna, eligen el momento... Mira, en agronomía eso se llama, tiene un nombre, eso se llama fuegos prescriptos, como las prescripciones de los medicamentos, ¿viste? Solamente acá se hacen un poco a la criolla, y por supuesto que puede haber gente que no lo hace bien, y que se equivoca, y que lo hace en forma imprudente, pero eso es algo que forma parte de este paisaje, y contribuye también a que no exista una abundancia, una acumulación de biomasa, de necromasa en realidad, combustible que luego genere en el peor de los momentos, fuegos descontrolados, pues hay que diferenciar un incendio de una quema, una quema es algo controlado, prescripta sobre todo, es algo controlado que se termina antes del anochecer, y que quema un pedacito para renovar las pasturas, y para renovar el ecosistema incluso, porque, mirá, vos me presentabas como director de parques nacionales, vos sabés que en los parques nacionales dedicados a la conservación de la naturaleza, también se hace, también se quema, para poder mantener esos pulsos naturales de fuego, es una prescripción que hay que hacer, si no se hace, después vienen los incendios, digamos, o sea, se acumula toda la vegetación, y en el peor de los momentos, se prende o solo, o con un rayo, o con alguna imprudencia, y se quema, de verdad, hay fuegos fríos y hay fuegos calientes, hay fuegos que provocan poco daño, y hay fuegos que provocan mucho daño, bueno, pero lo que pasó en Corrientes es algo que ha provocado mucho daño, que ocurrió en el peor de los momentos, que había 40 focos encendidos al mismo tiempo por toda la provincia, que parecía que el diablo se había enojado con Corrientes, y la verdad es que no le daban las manos a los correntinos para correrle este fuego, que no están acostumbrados los correntinos a salir a apagar fuego, los bomberos incluso de los pueblos se dedican a apagar fuego de los ranchos, de las casas, de los edificios, no, del campo, el campo la gente prende porque no lo apaga en general. Así que, esto fue grave, fue algo que quiero destacar, Luis, la importancia de algo que nunca vi, que fue la solidaridad de las otras provincias, de muchas otras provincias que han enviado brigadistas, bomberos, policía, la solidaridad de la gente de campo, que se movían como, los productores se movían como uno solo para apagar el fuego de cualquiera, y la gente se ha portado realmente muy bien. Aníbal, tengo acá un compañero que te quiere hacer una pregunta también, Willy, a ver Willy. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buen día, soy Willy, de los especialistas. Te quería hacer una pregunta en todo este tema, y en los distintos episodios que nos estás narrando, y mi interés es saber qué porción, digamos, del ecosistema de los esteros de Liberá, o sea, su flora y su fauna, se perdieron en este último siniestro. Bueno, está muy buena tu pregunta, aproximadamente el 20%, aproximadamente, de un millón doscientas mil hectáreas. Impresionante. Pero no se perdieron, vuelvo a insistir con esto, no es que se perdieron, se quemaron y en un año van a estar de vuelta como estaban antes. Bien. En la naturaleza de este, en un año o menos, yo te puedo asegurar que vas a esos lugares dentro de seis meses, y vas a decir, este verdor no lo he visto antes, porque lo que se quema es una fracción muy seca del paisaje, que estaba muerta por encima, a ver si la gente puede entenderme. Los pastizales, los humedales con vegetación herbácea, tienen una parte bajo tierra y una parte por encima de la tierra. La parte bajo tierra son raíces y una cama de semillas que se acumula durante muchos años. Eso vive, vive, hay una fauna, por encima de la tierra, del suelo, hay una fracción que en algún momento, esa fracción se muere, y se seca y queda amarilla, no sigue creciendo. Eso es lo que es susceptible de quemarse, hasta que eso no se queme, ese paisaje está como detenido. Cuando eso se quema, toda la fracción viva que está por debajo de la tierra, rebrota y revive el paisaje, y eso es lo que sucede en un ciclo normal, natural de fuego. Mueren algunos individuos, no especies, las especies no se extinguen con el fuego, mueren individuos, como en cualquier episodio así, compulsivo de la naturaleza, pero se renueva el paisaje, en general los individuos que mueren son los menos aptos, los más enfermos, los más débiles, con lo cual se vigoriza la especie por un proceso de selección natural, esto es algo que perfecciona las especies desde el fondo de los tiempos, y lo descubrió Darwin hace ya algunos años, pero como te digo, no es que se eliminó ese 20%, va a ser renovado. Ahora parece que mis palabras dicen, che muchachos, no, el fuego no fue nada, no, el fuego fue serio, murió mucho más de lo que debería en un proceso natural, y además, acá está lo serio, yo soy un biólogo preocupado por lo que veo de la sociedad, acá se han perdido muchas hectáreas de inversiones de forestales, de inversiones en alambrado, de familias que se quedan sin forraje para sus animales durante los meses críticos del invierno, que se viene peor que nunca, porque venimos después de una sequía, corrales, incluso casas, mucha angustia generalizada, con lo cual yo defino esto como una crisis socioeconómica, un pasivo económico que se genera para corrientes muy importante, inusitado. Y le saco, le resto con la goma de borrar, un poco la importancia que la gente tiende a darle, porque se muestra en la foto del carpincho quemándose. Sí, los yacares, sí. Sí, le resto un poco de importancia a la fracción ecológica del problema, porque yo te puedo asegurar que esto, si bien ha sido más intenso y más proliferado de lo normal, forma parte de un juego natural que tiene a la quema en este tipo de paisaje, y vuelvo a decirlo, no hay que sacarme de contexto, no es lo mismo en Misiones, en la selva paranaense, no es lo mismo en el Chaco, y no es lo mismo en los bosques cordobeses, digamos. En este tipo de paisaje, el fuego, sí, en la sabana tropical africana, colombiana, a la que quieras, el fuego es un modelador del paisaje, es el que explica esto que estamos viendo como un paisaje de sabana. Y no es lo mismo que en la provincia de Catamarca, que es donde también son recurrentes los incendios, sobre todo en la sierra de Ancaste, Ambato, ¿cómo ves la situación? Vos que conocés también la provincia. Y no, mirá, los fuegos siempre generan un poco de ruido y problemas, digamos, ¿no? En ecosistemas así de montaña caminan realmente muy rápido por las corrientes ascendentes térmicas, por las laderas que hacen que sean tremendamente caminadores los fuegos, y se queman ecosistemas que no están acostumbrados al fuego. Entonces, sí, ahí ya son mucho más problemáticos. Y entonces a la gente hay que pedirle con enorme responsabilidad y que se cuide mucho de no iniciar fuegos en épocas críticas, porque hay épocas del año en la que un fuego no camina, digamos. Más que lo quieras hacer caminar, no camina. Pero cuando hace mucho calor y hay una sequía tan prolongada, el ambiente está inflamable, por decirlo de alguna manera, es una bomba de tiempo y la gente tiene que ser mucho más prudente de lo normal. Y los estados provinciales y nacionales tienen que estar mucho mejor preparados para combatir. Yo creo que lo que deja esta temporada, además de cierta tristeza importante en sectores productivos, esta es una gran cuota de aprendizaje para el futuro, para la provincia de Corrientes, que tiene que estar mucho más dispuesta y preparada, sobre todo en virtud de lo que viene para adelante, digamos. Darle mucho acuerdo a los climatólogos que están alertando sobre ciertos desórdenes climáticos vinculados al cambio climático global, que es culpa del hombre, el hombre haciendo macanas, no en Corrientes ni en Catamarca, haciendo macanas en Estados Unidos, en China, en Malasia, en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, donde la quema de combustibles fósiles genera condiciones atmosféricas que hacen que el planeta se caliente en promedio un poquito nada más, pero eso genera desórdenes climáticos, para entenderlo de alguna manera, y eso hace que en algunos lugares llueva demasiado, en otros lugares las sequías se prolonguen demasiado y se cambia el juego de lo normal o habitual. Por eso esto que pasó acá en Corrientes, a los más viejos le preguntas y no lo recuerdan. Esto no ha pasado. En el término de vida humana actual y en el registro meteorológico argentino, que es bastante abundante y tiene una historia importante, no es recordada una temporada como esta. No quiere decir que no haya habido hace 200, 500 o 1.500 años, pero no es normal, no es de una vez por década, digamos. Así que hay que estar muy atentos. ¿Qué dice tu mirada, tu lectura de estos últimos acontecimientos en relación a esa especie de pelea que se suscitó? Te saco un poquito de tu ámbito biológico. ¿Cómo no? Entre la provincia, nación, municipio, la responsabilidad de la lucha contra el fuego, allí donde se produjera. ¿En quién recae principalmente? Y en todos un poquito, ¿no? Porque hay respuestas primarias que tienen que ver con las provincias. Las provincias son administradoras de sus propios recursos, tienen sus áreas naturales protegidas provinciales, tienen su cuerpo de bomberos, policiales y demás. Y el Estado Nacional tiene un rol de regulación entre las distintas provincias y además tiene un plan nacional de manejo del fuego, se llama Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que concerta una cantidad de acciones y debería estar mucho mejor preparado. Tuvo épocas de brillo, ese Sistema Nacional de Manejo Nacional del Fuego. Y fíjate que es manejo del fuego, ¿no? No es solamente salir a apagar los fuegos, también es manejo del fuego. Manejo del fuego significa incluso quemar en épocas frías para que no sobrevengan los incendios en épocas calientes. Que es lo que te explicaba, que sucede incluso a nivel de los parques nacionales y de los campos con el INTA a la cabeza. El INTA tiene todo un departamento de gente que prende fuego. Para que la gente lo entienda, puedes incluso buscar en los anales del INTA algunos libros de manejo del fuego. Yo tengo el gusto de haber escrito un capítulo en uno de los libros del INTA sobre estos temas, porque sí, porque... Miren, le voy a contar una anécdota con el fuego. Mientras yo estaba a cargo de la Fundación Vida Silvestre Argentina y nos preocupábamos por la conservación del venado de las pampas, una especie críticamente amenazada de extinción de una región pampeana abierta y con ciertos pulsos de fuego normales, nos dimos cuenta que después de 30 años de preservar el ambiente para ellos, en un determinado lugar de la geografía, los venados preferían estar en las zonas vecinas y no en nuestro parque nacional, que era perfecto teóricamente para ellos. Hasta que aprendimos que en los vecinos hacían algunas quemas, mantenían el pasto corto con las vacas comiéndoselo y hacían algunas prácticas mecánicas de remoción de la vegetación. Fin de la ecuación, a lo largo del tiempo aprendimos que teníamos que quemar. Y nos pusimos justamente con el INTA en un programa de quemar para los venados de las pampas, para el rebrote, para la renovación de las pasturas, como si ellos fueran vacas, digamos. Animales del pastizal natural que requieren de la intervención de ese elemento de la naturaleza para poder vivir. Porque en este lugar donde nosotros no quemábamos, protegíamos, apagábamos los fuegos y no dejábamos entrar las vacas, lo único que había era un pastizal alto y muerto que les servía como refugio, pero no les daba de comer. Así que aprendimos a hacer eso. Por eso digo, el plan nacional es de manejo del fuego y no solo de combate. Pero bueno, todos tienen responsabilidad y a la hora que las papas queman, como ninguno está realmente preparado, se miran entre sí y se empiezan a echar la culpa y sobre todo si la grieta está en el medio. Pero hay provincias como Córdoba, como Mendoza, como San Luis, como La Pampa, que vienen de ejercicios muy violentos de combate con el fuego, de situaciones muy críticas en los últimos años y han aprendido muchísimo. Y se han tenido la valentía, el coraje de venirse a Corrientes, a devolverle un poco la solidaridad corretina del refrán tuyo del comienzo. Y se han venido y se han instalado durante semanas acá y no sabés la forma en la que han ayudado y además lo que le han enseñado a los correntinos. Yo he escuchado con ver los correntinos decir, no sabés lo que hemos aprendido con los cordobeses, con los pampeanos estos. Vienen, son unos leones. Saben lo que hacer, saben lo que es como apagan el fuego, ¿no? La gente piensa que con agua. Bueno, en parte con agua. Pero primero que nada, los que más saben lo apagan con fuego. Tienen que tener el coraje de prender fuego desde el lugar exacto a la distancia para que el fuego que ellos prenden se encuentre con el otro, con el viento a favor, y lo deje sin combustible y ahí muere el fuego. Mirá vos, todo lo que estamos aprendiendo con vos en este momento. Pero para eso hay que tener un coraje, esa gente tiene que tener una conciencia, lo sabés. Así que todos hemos aprendido mucho en esta temporada. Ojalá que estemos mejor preparados para más adelante. Para los eventos que sucedan a futuro. Desde Tino Gaste hemos tenido también el orgullo de que cinco bomberos voluntarios han estado en corriente integrando la delegación de bomberos de la provincia de Catamarca. Ah, mirá, lo sabía, mirá qué lindo, mirá qué bueno, muchas gracias a través de tu persona y de tu radio a los cinco muchachos y a todos los catamarqueños. Hasta de Bolivia han venido, de Brasil, de Bolivia, imagínate, una maravilla. Muy bien, dos últimas preguntas, Aníbal. A ver, Aníbal, escúchame, ¿qué opinión te merece la recaudación del influencer Santi Martea en toda esta lucha contra los últimos, podríamos decir, siniestros ahí en aquella provincia querida? Y si estás al tanto de esta recaudación que ha sido mayor a 120 millones de pesos argentinos. Sí, y me consta que las camionetas y las cosas que se han ido comprando vienen llegando de una manera increíblemente ágil y rápida y me encanta y me parece bienvenido y creo que es una expresión directa de apoyo de la gente a través de este muchacho que lo veo maravilloso, lo veo muy bien. No me gusta cuando, bueno, se aprovecha para, de paso, pegarle al Estado porque el Estado es lento y el chico es rápido. En realidad, a ver, hay que entender las estructuras, los caminos, las virtudes. Cuando se mete la política en el medio de nuestro país, mete ruido y mete distonancia y discordancia. Yo acá escuché de todo, incluso que los fuegos eran prendidos a propósito por argentinos de una fracción política determinada que venían a cobrar venganza de los oligarcas correntinos que tienen campos grandes. Te juro, cualquier cosa. Y todo sembrado rápidamente a través de las redes. Y la gente ingenua que replica y se prende de estas cosas. Bueno, eso realmente no me gusta, es poco serio. Este chico me parece bellísimo, una bellísima persona, una cosa linda del pueblo, así como que no demerita los esfuerzos que todas las provincias han puesto e incluso tal vez nació en un poco tarde, un poco a regañadientes porque justo le toca venir a ayudar a una provincia con la que le pica algo, digamos, en términos políticos, porque vos sabés que el gobernador correntino ha sido refrendado por el voto popular con altísima aprobación. Y bueno, es como que corresponde al otro bando. Pero bueno, a la larga las cosas se han medio acomodado en el camino. Y bueno, salimos adelante, por suerte llegó la lluvia. Y la lluvia apagó todo, ¿eh? La lluvia apagó hasta el último de los focos y los comentarios y un montón de cosas. Por suerte todo se vino para abajo. Sí, sí. Y ojo, está haciendo de vuelta mucho calor. Yo acá en este momento estoy mirando mi pastizal y empiezo a preocuparme de vuelta. Está haciendo mucho calor y hay sequía todavía. O sea que posiblemente hay que estar atento. Una última pregunta. ¿Ha sido afectado el área del Parque Nacional Estero de Ibera? Sí, sí, sí. Particularmente, bastante. O sea, acá hay sectores particulares, digamos, que han sido muy afectados, como por ejemplo las forestaciones de pinos y eucaliptus, han sido bastante afectadas. Es una cuestión lógica. Son inflamables, son resinosos. Es todo un capítulo para conversar ese. Después, el área de los puesteros de Ibera y, en particular, el Parque Nacional Ibera. El Parque Nacional Ibera sí ha sido más afectado, o sea, más de la media, digamos, probablemente se ha afectado algo así como el 50 o 60% de lo que son las fracciones que suman al Parque Nacional. Así que sí, sí, importantemente. Pero como te digo, eso forma parte de lo que va, lo que la gente va a ser testigo y los invito a los que quieran hacer turismo a venir este invierno, a Ibera o el verano que viene, a la primavera sobre todo, a ver el espectáculo que va a ser la recuperación de Ibera, incluso con sus especies, porque es algo que yo estoy acostumbrado a ver, digamos. A lo largo de mi vida, como biólogo, que en parte me ha tocado quemar, evaluar los fuegos. En una oportunidad tuve que viajar a Indonesia porque hubo una gran convención mundial de administradores de fuego en la naturaleza, con la WWF, que es el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, como convocante. Así que estoy acostumbrado a ver eso, te puedo anticipar lo que va a ser el espectáculo de la recuperación, va a ser para alquilar balcones, porque a ver, ahora, ahora estos días, yo publiqué incluso unas fotografías de lo que ha sido el rebrote de las flores, de los lirios, con la primera lluvia, un espectáculo sobre los campos quemados. Y así va a ir siendo lo que va a ser el reverdecimiento y la reproducción supernumeraria, porque después de eventos así, los animales, sobre todo, tienen doble, en general, tienen una doble inversión energética en reproducción, porque hay espacios para ocupar nuevos. En la recolonización suele ser bastante espectacular. Bueno, desde ya, es una clase magistral la que hemos asistido, tenemos también invitados realmente con muchas, muchas condiciones, además de técnicas pedagógicas. Yo me anoto desde ya para, en algún momentito, pasar por Mercedes, darte un abrazo y luego ir a conocer un poquito la zona de Liberá, que es una falta que tengo anotada en mi agenda, ¿no? Esa zona tan hermosa de nuestra geografía. Un abrazo grande a la distancia, Aníbal, y bueno, en cualquier momento estaremos reanudando nuestro diálogo de años ya, ¿no? Y quiero ser muy, muy, muy agradecido por tu concierto. Bueno, encantado, encantado, un placer, y los esperamos cuando gusten para dar una vueltita por el Liberá, como dijiste. Qué lindo, qué lindo. Y comer un asadito de eso que hacen los correntinos, ¿no?